Desde el Servicio Meteorológico Nacional de Conagua presentamos una actualización del pronóstico meteorológico para los próximos días. Tenemos una zona de baja presión ubicada en la frontera entre Chiapas y Guatemala que continúa con potencial de desarrollo ciclónico. Al menos para los próximos dos días tiene una probabilidad de desarrollo del 60% y en los próximos cinco días del orden del 70%. Este sistema se observa que ya está adquiriendo circulación ciclónica. Algunas de las bandas nubosas están generando ya precipitaciones sobre Centroamérica y parte en el Mar Caribe. Esperamos que este sistema comience a moverse gradualmente hacia el norte estableciendo un temporal de lluvias en el sureste mexicano. Adicionalmente tenemos otro sistema nuboso asociado a tormentas frente a las costas del estado de Veracruz y Tamaulipas, mismo que genera precipitaciones también intensas en dichos estados, por lo que se mantiene también bajo vigilancia meteorológica. Para el día de hoy viernes esperamos precipitaciones muy fuertes en los estados de Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Puebla, Hidalgo, Oaxaca, Chiapas y parte del sur de la península de Yucatán, con algunos máximos puntuales intensos de 75 a 150 milímetros en 24 horas en partes de Chiapas, Oaxaca, Veracruz y algunos máximos que pudieran alcanzar los 250 milímetros acumulados en 24 horas para el estado de Veracruz, principalmente en la porción sur. Para mañana sábado esperamos un escenario muy similar, con los máximos puntuales en la frontera entre Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco, también el sur del estado de Chiapas pudiera tener estas precipitaciones y el norte del estado de Veracruz donde persiste la condición. Precipitaciones del orden de los 50 a 75 milímetros en 24 horas para el sur de la península de Yucatán, una buena parte de Oaxaca y parte de los estados del centro y la huasteca potosina y veracruzana. Para el domingo estamos esperando precipitaciones intensas también del orden de los 75 a 150 milímetros en el sur de la península de Yucatán, gran parte de Chiapas, Oaxaca y los máximos puntuales nuevamente repiten en la frontera entre Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz, por lo cual se recomienda tomar muchas precauciones en hechas ubicaciones, así como en la parte norte del estado de Veracruz. Este temporal de lluvia se espera que dure al menos cinco días, por lo cual el acumulado de precipitaciones que estamos esperando entre hoy viernes y el próximo martes sea el siguiente. Estamos esperando lluvias que pudieran ser extraordinarias, superando los 250 milímetros acumulados en la frontera de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, por lo cual la población debe estar muy atenta en estas localidades. Asimismo, el extremo sur del estado de Chiapas pudiera tener precipitaciones también superando los 250 milímetros durante todo el periodo de lluvia que se está esperando. La parte norte del estado de Veracruz, la península de Yucatán en general, todo el estado de Oaxaca deben estar alerta y pendiente de la información meteorológica que se esté emitiendo durante los próximos días. Si usted requiere mayor información puede consultar el sitio oficial del Servicio Meteorológico Nacional de Conagua, nos puede seguir en nuestra cuenta de Twitter en arroba conagua guión bajo clima o puede descargar nuestra aplicación móvil de Conagua Clima. Muchas gracias. 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 Gracias.